Entre miseria, hambre y desolación En el fango alguien plantó una flor Un tal Bolívar le dicen el libertador El libertador Gritos de justicia, tierra y libertad Vuelven a resonar en Sudamérica Ha comenzado una nueva revolución Y esta vez avanza con convicción Reforma agraria, injusta redistribución Sanidad, cultura y buena educación Respeto y dignidad al indígena Al indígena Socializar y no a la privatización Mejoras laborales para el trabajador Lo que la tierra ofrece es de la población Contra la oligarquía y el explotador Y una guerra de medios manipula la verdad Señale los dientes a la cara del tío Sam Sin dar un paso a trabas Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Pato firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo sabio y libre ¡Azombre! Lejos de la perfección Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión Oh, 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 oh Lejos de la perfección Se avanza al caminar Cuando se tiene ilusión Una guerra de medios manipula la verdad Oh, oh, oh Con un señal de los dientes a la cara del tío Sam Oh, oh, oh Sin dar un paso a trabas Adelante comandante Ponte al frente con honestidad Comienza a amanecer en Latinoamérica Paso firme hacia adelante Pisa fuerte con rotundidad Cuando un pueblo se sabe a organizar Es un pueblo sabio y libre Oh, 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 oh Aires de rebelión Aires de rebelión En Latinoamérica Oh, 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 oh Tiempo de transición Tiempo de transición En toda América De adelante comandante Ponte al frente comandante Oh, 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 oh De Latinoamérica Paso firme hacia adelante Pisa fuerte comandante Oh, 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 oh De Latinoamérica Aires de rebelión Gracias por ver el video.